¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está Ángel? ¿Dónde está Ángel? Le conto para Ángel. ¡Vamos! Ángel se pone la mierda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mirvin y Lario! ¡Bravo! ¿José Luis? ¡También! ¡Polio! ¡Polio! José Luis es Daniel Márquez. ¡Yes! ¿No? ¡Polio! 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 ¿Qué va? ¡Polio! 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 Son las ocho ¿Qué quieren hacer ? ¡Polio! ¡Polio! ¡Celebramos! ¿Vos celebramos? ¡Sí, sí, sí!